Siento que se detiene el tiempo cuando estoy sin ti Y si no tengo tus besos, siento que voy a morir Mi vida se derrumba poco a poco si no estás Siento que solo tú enciendes mi felicidad Aventuras vienen y van, pero contigo es diferente Yo te amo una y mil veces, no sabes lo que se siente Hoy te extraño en mi espacio, tráeme la miel de tus labios Que contigo soy feliz, no quiero vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti, porque sola yo no puedo Estás tan dentro de mi corazón, como la sangre que corre en mi cuerpo En medio de esta soledad, mis noches se vuelven eternas Cada segundo te extraño más, te esperaré hasta que vuelvas ¡Gracias!